Buen día, ¿cómo anda la gente? Hoy en un nuevo video Quería agradecerle a toda la gente que se suscribió al canal, la gente nueva Quería agradecer los comentarios, de apoyo que me dan de todos lados Está bueno que me pongan de dónde son y todo eso Porque gratifica saber que hasta de lugares lejanos están viendo el canal Bueno, seguimos Acá encontramos un par de contenedores, vamos a revisar a ver qué sale Por acá había visto unas tomas que las acabo de sacar recién, son como de trifásica Son medias antiguas, pero las voy a llevar, no sé, voy a ver qué más sale Bueno, del contenedor vienen saliendo todas estas cosas de Navidad, rinonera, una cajita de madera Y bueno, todavía tenemos que seguir revisando Podemos ver que acá hay una bolsa que está llena de muñequitos Ahora la vamos a sacar y la vamos a revisar De una bolsa salió una colección de sonríos antiguos Y bueno, ahí tenemos la bolsa de muñecos Y acá tenemos toda esta bolsa que ahora la voy a revisar A ver qué hay De la bolsa recién salió todo esto de Navidad, el topollillo Y acá tengo una bolsa nueva para revisar Vamos a ver qué sale Bueno, y esta última bolsa salió todos estos adornitos Así que ahora embuelso todo Acomodo todo Y ya me voy yendo para casa por hoy Suficiente Y así quedó cargada la bici Tengo la pala porque yo los domingos voy a plantar un árbol Todos los domingos Y después acabo de dar una vueltita Pero generalmente junto dos, tres cosas Nunca tantas cosas Pero bueno Salió bastante mejor Bueno, acá ya estamos volviendo Por esta avenida no agarro nunca Pero como es media diagonal Si es como un recorrido más rápido Estamos volviendo por acá Tengo que cambiar de los pedales a la bici Porque hace mucho ruido Tengo que hacerle algunos arreglos Acá seguimos al regreso Esta vez nos fuimos un poco más lejos Acá se ve la bolsa La otra bolsa por acá Y atrás Más bolsas Hoy venimos recargado Seguimos Acá pasé por un contenedor Y estaban estos cerámicos Son dos nada más Pero me gustaron y los junté Así que vamos a ver que más sale Bueno, les quería contar que cambié los pedalitos Porque hacía mucho ruido Así que bueno Ahora tenemos un poco menos ruido Ahora me estaba dando cuenta Que el asiento también hace ruido Así que Tengo que cambiar el asiento Tampoco vamos sacándole un poco los ruidos Acá encontramos un contenedor Vemos Veo un relojito antiguo por ahí Y algunas cosas más Pero vamos a tener que entrar para revisarlo Bueno, después les cuento lo que sale Bueno, salió El relojito que habíamos visto Algunas fotos viejas Cargadores Un poco pintura Una especie de vidrio de auto También trabajado, pero no importa Y este alerón Que no sé de qué auto es Que lo voy a llevar Y me estaba olvidando Esta cabeza Que es de piedra Parece de mármol Que la verdad es un muy buen hallazgo Bueno, acá En el visón del contenedor Apareció acá un amigo de la calle ¿Cómo es tu nombre? Adrián, Adrián Acá lo tenemos Adrián Que también es de la zona Y bueno, anda juntando Andaba trabajando un poco Bueno, seguimos Acá ya estamos volviendo Anuncian mal tiempo Para el resto de los días Así que Esta es la última salida Acá paré para acomodar la cámara Se acercó un amigo perro ¿Está ahí? Acá queda de vuelta la cámara A saludarme ¿Qué pasa amigo? Bueno Amigo Vamos a seguir Porque no responde Bien callejero el amigo Bueno Chaco amigo Sigue tu camino Me viene a olfatear un poco Como yo tengo los perros Vamos a ver si continuamos Uy, perdón Casi de piso Ahí va Bueno Juntamos un par de cosas Creí que no iba a encontrar nada Porque andaba mucha gente Por la calle Me debo haber cruzado Con siete carritos Por lo menos Así que creí que no iba Que no iba a encontrar nada Por suerte salió algo Me gustó mucho esa Cabeza de madera Que salió Cabeza de madera Cabeza de mármol Cabeza de madera Soy yo Cabeza de mármol Mármol blanco Algo bastante Bastante raro Encontrar Pero bueno Se puede encontrar cualquier cosa Así que Seguimos Bueno Esto es todo lo que salió De tres salidas Habrán sido Más o menos Eso era Una bolsa llena De muñecos Bueno Que son todos Estos o los otros Que van por ahí Esos van a la feria Después tenemos Acá Al topo Después un montón De adornitos Esa cabeza De mármol Espectacular Dos relojes Antiguos Algunas fotos Después tenemos Toda esta colección De sombreros antiguos Más o menos De los años 50 Y después tenemos Un montón de cosas De navidad Esta bolsa Que es una bolsa Bastante grande Que todo lo que es navidad Lo voy guardando Y bueno Después En diciembre En la feria A bajo precio Se vende Un montonazo Todo eso Así que Bueno La verdad Que no lo puedo creer Lo que salió Ayer estuve pintando Acá el tallercito Depósito Con pintura Que también Junté de la calle Y bueno Ahora también Salió un poco de pintura Que ahí abajo Tenemos una Ahí no sé si se alcanza a ver Ahí tenemos Una lalita de pintura Es color Meía rosada Meía rara Pero vamos a pintar El otro lado del galponcito Lo vamos a pintar Con esa pintura Y le vamos a ir pegando Algunos ceramiquitos Van a ir viendo Los cambios Del tallercito De a poco Bueno gente Espero que les guste El video La verdad Que hubo Muy buenos hallazgos Así que Bueno Hasta la próxima Y gracias por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!